Lo habíamos anticipado, estamos aquí con Mauricio Salvatierra, quien es director de Globan Tandil. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. De Globan Tandil, sí. Y Globan... Argentina. Argentina. Mauricio, ayer fue, a ver, la culminación de algo y el comienzo de otra cosa muy importante para Globan, para Tandil, para el país, ¿por qué no decirlo? Porque Globan es una empresa que está en el mundo y elige Tandil para ser un gran edificio. Contanos un poco vos que venís trabajando y peleándola desde hace tanto tiempo. Sí, la verdad que ayer fue un día muy especial. Se culminó una etapa de, digamos, de estar buscando y luchando para encontrar la manera de poder generar un espacio muy disruptivo en términos tanto de formación o de que los profesionales que trabajan dentro de Globan puedan seguir exportando sus conocimientos al mundo. Sí, es un punto de partida en donde, si nos ponemos a pensar, estamos hablando de 18 meses que en teoría va a llevar la construcción, ya que no es una construcción típica, lo cual es nada. Sí, es nada y eso nos obliga a seguir en el mismo ritmo. ¿En 18 meses nada más? A ver, técnicamente el formato del edificio y la estructura que es de metal y vidrios, que no es una construcción clásica, llevaría ese tiempo. Obviamente va a depender de cuestiones climáticas, de otras cuestiones, pero eso es lo que está estipulado por parte de la constructora. Que además ha tenido una atracción por lo que significa la construcción de un edificio inteligente. Que todo el mundo dice, hay el edificio inteligente que se va a hacer en Tandil, uno va a otro lado y te preguntan, ¿en qué se diferencia un edificio común a un edificio inteligente? Tiene que ver más que nada con la administración de los recursos de forma inteligente, apuntado mucho a lo medio ambiente y a lo sustentable. O sea, estamos hablando de poder tener autonomía en términos de cómo la gente se mueve dentro del edificio y los accesos, administración de la luz y cuánto el consumo de luz, el hecho de almacenar energía solar para poder darle al edificio y también administrarla y la idea es devolver a la red, como ya todos conocen cómo está la ley de energías renovables, reciclado de agua y de residuos, toda esa administración de todos esos componentes de alguna manera los va a manejar una parte core del edificio que va a ser autónoma, por así decirlo. Por eso va a ser totalmente automático en términos antiguos, digamos. O sea, para decirlo de una manera antigua, va a ser automático. Es decir, todo eso va a ser independiente, obviamente, más allá de la programación, pero eso se va a manejar solo. Sí, exacto. Y ahí ustedes hacen algún sistema, algún algo... Nosotros estamos pensando en que también... Viste que uno ve cosas, decís, bueno, ahora viene que vas desde afuera y ya programás con el celular que la puerta se abre cuando vas a tantos pasos. Sí, va a haber mucho de domótica, que se llama, que es básicamente toda la automatización de estructura y edilicio. Y nosotros vamos a jugar un poco con ver que por ahí hay alguna prueba, empezar a hacer pruebas de conceptos. O sea, tenemos los equipos, la idea es jugar también un poco con eso, ¿no? Con respecto a lo que pasó ayer, desde lo personal, contanos vos cómo lo viviste. Y es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte porque hay, como yo dije en su momento, y en su momento atrás de todo eso hay 13 años de historia. 13 años de historia en donde arrancó en el 2006 y hay hitos que fueron clave para sentar las bases en Tandil para Globant, ¿no? No solamente para Tandil, sino para Globant. O sea, el hecho de que esto esté pasando acá es porque Globant Tandil fue su primera oficina fuera de Cava, confiaron en ese momento y apostaron en ese momento, lo siguen haciendo y la verdad que personalmente haber llegado a este punto es un logro muy, muy grande. Esta mezcla de hacer un edificio moderno, sustentable, con todo lo último y poner algo que es, que casi ya no se utiliza, pero que es tradicional, como es poner una piedra fundacional. Me encanta esta mezcla de lo tradicional con lo modernoso que después va a ser el edificio. Pero una cosa no quita la otra. O sea, esto muestra una solidez, una base en donde uno se puede apoyar y de ahí crecer para arriba, ¿no? O sea, eso tiene que ver con eso. Es como, digo, no tirar atrás todo lo que se vino haciendo. No, no podemos hacer eso. Y me gusta esta imagen de poner una piedra como se hacía antes, ¿no? Sí, sí, sí. Es fantástico. Estuvo muy bueno. Y de nuevo, personalmente fue un logro. De nuevo, hay mucho por hacer de acá en adelante. Lo cual, de nuevo, tenemos que seguir con la misma velocidad o más todavía con la que veníamos al día de hoy, ¿no? Está Mauricio Salvatierra con nosotros de Globan. El edificio para Globan, ¿qué va a ser? La sede de Globan en la Argentina, la sede de Globan en Tandil. Y, ¿ya lo tienen esto anual o no? Globan tiene hoy casi 12.000 empleados en todo el mundo, ¿no? O sea, lo que va a ser este edificio es el edificio icónico o insignia de la compañía. Es el primer edificio propio de Globan que construye y con este tipo de tecnicismo. Globan tiene oficinas por todo el mundo. Hay unas oficinas muy lindas en Colombia y en India. En general, las oficinas están muy, muy buenas. Pero son oficinas alquiladas y preparadas para ese momento. En este caso, tiene una impronta mucho más fuerte porque, de nuevo, el hecho de haber sido Tandil en primer lugar, uno de los founders, como lo contó Shair, vivía en el edificio al lado y egresó de Ingeniería del Sistema de Tandil. O sea, con esto buscan tener algo icónico que represente a Globan en el mundo. A ver, ¿alquilaba en el edificio de al lado? Él vivía para estudiar Ingeniería cuando él estudió Ingeniería en el edificio de al lado. Ah, en la que se dio cuenta ahí en el terreno ya. ¿Se dio cuenta ahí? Se dio cuenta ahí, no se acordaba de eso. No te puedo creer. Sí, sí. ¿Y dónde vive él ahora? Guibert vive en Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, sí, sí. En realidad vive arriba en un avión. Sí, claro. Vivo arriba en un avión. Pero él se recibió Ingeniería del Sistema acá en Tandil. Correcto. Ay, qué loco. Sí, es muy... De hecho, él fue compañero de Oscar Terucci. Verá. Fueron compañeros de Cursada juntos. Sí, sí. ¿Cómo habrá incidido su época de estudio, la ciudad de Tandil, en su vida, para no querer hacer este edificio, por ejemplo, en Buenos Aires? En cualquier parte, claro. En cualquier parte. En cualquier parte. Con todo el resto del personal, están formando parte de la historia, de la historia de Tandil, ¿no? Bueno, o sea, gracias por las palabras, ¿no? No te diste cuenta, no pensás. Uno hace lo que tiene que hacer. O sea, básicamente hacemos lo que creemos que está bien y que tenemos que hacer, ¿no? En el momento no se da cuenta de las cosas. Cuando pasan los años, ahí tomás conciencia. Sí, puede ser, porque te lo diga alguien, pero sí. Seguimos charlando en un ratito, Mauricio, porque tenemos que hablar. Más allá de esto que se viene para Globan, bueno, se está trabajando en lo que va a ser ahora, la presentación mañana en la Cámara Empresaria, de la guía para sobrevivir al presente, de Santiago Bilinkis. Esto lo organiza la CEPID, así que hablaremos de esto. Y seguiremos hablando del tema de formación de profesionales, para lo que es la programación, parte de esos profesionales que van a trabajar en ese edificio que ayer se colocó, esa piedra fundacional. Bueno, seguimos charlando con Mauricio Salvatierra, referente de Globan a nivel nacional. Es nuestro, por eso lo queremos más todavía. Lo queremos más. Mauricio, más allá de hablar del edificio, cuya piedra se colocó ayer, ¿qué va a pasar mañana? Esto organizado ya por la CEPID. Bueno, mañana la Cámara, en toda esta línea de difusión y concientización dentro de la comunidad, traemos a Santiago Bilinkis. Santiago Bilinkis es un tecnólogo, es un influencer, digamos, que viene trabajando mucho en un mensaje fuerte, que tiene que ver con cómo la tecnología y cómo nos tendríamos que preparar para todo lo que viene y al futuro. En este caso, Santiago armó todo, preparó un libro, escribió un nuevo libro, que es como guía a cómo sobrevivir al presente, que está en línea con ese tipo de mensajes, cómo una comunidad, cómo tiene que prepararse el ciudadano para poder encarar el futuro, encarar, decidir si se va a transformar o no. Entonces, queremos en línea con ese tipo de concientización hacia la comunidad, hacia la gente, hacia los jóvenes, lo trajimos a Santiago. Entonces, mañana a las 7 de la tarde, en la Cámara Empresaria de Tandil, vamos a estar dando la charla de Santiago. ¿Hay que inscribirse? ¿Cómo hay que hacer? Sí, hay un evento de Eventbrite. A ver, si hay personas que no llegan a inscribir, si quieren ir, pueden ir. Lo que nosotros dijimos también a voluntad es que lleven un alimento no perecedero para el Banco de Alimentos de Tandil. Y hay más de 380 personas inscriptas hoy. Lo cual, si alguno todavía no se inscribió, está a tiempo. Es un link de Eventbrite, creo que es bilinkinsentandil.evenbrite.com.ar. Se pueden anotar ahí. Pero si entran ahí a Eventbrite, ya lo van a... Lo van a ver. Lo buscan y aparecen. La cantidad de inscriptos habla, bueno, de la necesidad de escuchar y de compartir esto, ¿no? Sí, no siempre se tiene la oportunidad de traer a una persona así. Santiago, lo contactamos desde la Cámara, siempre fue muy abierto. Fernando, él lanzó esa, digamos, esa convocatoria a varias ciudades. Tandil respondió muy bien. Está muy contento con venir, está muy entusiasmado. Así que mañana lo vamos a tener acá. Qué bueno, va a ser un lujo. Bueno, ¿y cómo viene el tema de recursos humanos para esto que es... Vamos a llamarle talentos. Talentos, talentos, talentos que, bueno, las empresas necesitan como Globan. Hablábamos de la colocación de la piedra fundacional. Pero claro, a ese edificio luego hay que poblarlo de talentos. Gente que, por ejemplo, entre otras cosas, sepa programar. Sí, seguimos mucho con eso. Yo quería recordar o reforzar un poco, primero, a todos los chicos que han egresado este año. Si aún no han tomado una decisión sobre qué hacer. Sepan que tienen en Tandil una de las mejores universidades de Latinoamérica. Y tienen dos ofertas formativas, tres. Que una es la carrera de Ingeniería en el Sistema. La otra es la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas. En la cual todos los egresados de esas carreras tardan cero días en encontrar trabajo. No es poca cosa. No es poca cosa. De nuevo, no estoy diciendo que anotarse les asegura el trabajo. Siempre que te guste. Que haga la carrera y demuestre los conocimientos. No va a tener problema en entrar a trabajar en una de las 60 empresas que hay acá en Tandil. Incluyendo a Globan. Y después, el año pasado nosotros largamos con mucho éxito también una Tecnicatura Nocturna. Para toda la gente que no puede ir en los horarios de la universidad. Que es en el Instituto Superior 166. Que está abierta la segunda corte. Después un trabajo muy fuerte con el instituto, la Cámara. Y bueno, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Pudimos abrir la segunda corte. Se pueden ir, se acercan hasta el instituto a partir de 15 a 18 horas. Ya se pueden preinscribir. Lo cual, aquel que esté interesado, son tres años. O sea, parece mucho. Es poco. Pero en tres años, una persona se puede transformar tranquilamente. Y entrar a trabajar en la industria de Haití. Es fantástico. Sí, con lo que implica esto, ¿no? Y la posibilidad de poder hacer carrera en este tipo de empresas. Claramente, sí. Definitivamente. O sea, hoy depende, como decíamos, del talento. Y cómo el talento esté formado. Y lo que quiera lograr ese talento. O sea, las oportunidades son muy grandes. Entra como en, no sé, casi cualquier empresa tradicional hoy por hoy. Hoy supongo que más, ¿no? Esto de, por un lado, la formación, el saber. Y por otro lado, la impronta que uno tiene. Sí. O sea, a mayor impronta, más puertas se te abren adentro de... En la vida en general. En la vida en general. Eso no cambia. La verdad que en estas industrias, en la industria esta y en estas empresas, si uno, a ver, si uno tiene los conocimientos y además encima tiene inglés, por ejemplo, es mucho mejor todavía, mucho más rápido la autopista para crecer y desarrollarse dentro de esta industria. Mirá que cosas tan simples, ¿no? Sí. El conocimiento de un programador, un buen programador y el conocimiento de un buen inglés. Sin dudas. Sí, y teniendo sobre todo una escuela de idioma como la que tenemos acá en Tandil, que... Encima, gratuita. Gratuita, que es muy buena. Nosotros, hay mucha gente que va ahí y que el nivel de inglés que tienen es muy bueno. Qué fantástico. Fantástico. Mauricio, gracias. No, gracias a ustedes. Felicitaciones, como dice Ceci. Vos no lo vas a aceptar por ahora, pero yo voy a decir algo que dijo Ceci en la pausa. Cuando dentro de 50 años venga el Néstor Di Paola, dentro de 50 años, no vamos a pretender que Néstor esté dentro de 50 años. No, será historiador, pero tampoco... Pero en algún momento van a recordar... Claro, no estaremos nosotros, habrá otros conductores y habrá otro Néstor Di Paola. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo 50 años más... Ahí, bueno, va a estar entre otros Mauricio Salvatierra. Claro, y con la suerte que van a tener el archivo, las imágenes... Todo digital. Va a estar todo digital y ahí... En la nube, obvio. Y saldremos nosotros en la entrevista también. Sí, sí, sí. Como diciendo, pensar que dentro de unos años... Y esto que estamos diciendo ahora va a salir. Tal cual. Bueno, seremos en aquella época como un super 8 para nosotros ahora. Exactamente. Bueno, gracias por la palabra, pero nada, hacemos lo que tenemos que hacer. Mauricio, gracias y saludos a la familia también. Igualmente. Mauricio Salvatierra, charlando con nosotros, el referente de Globan aquí en la Argentina.